En el día de la fecha, como ustedes saben, Kicillof recibió al señor Ignacio Cueto, presidente de LAM, filial chilena del grupo LATAM, la compañía aeronáutica más grande de Latinoamérica y la décima más grande a nivel mundial. Se dialogó sobre el conflicto desatado por LAM, Argentina, cuando se negó a acatar la resolución de Lorna 123-12. Dicha resolución, que además de LAM se aplica a otras 6 empresas, otorgaba 8 meses para trasladar sus hangares del aeropuerto Jorge Ñuveri hacia otras aeroestaciones. Tal desplazamiento a qué obedece? A la necesidad de llevar adelante un plan maestro de obras para modernizar un aeropuerto cuya operación crece a razón de 100.000 pasajeros por mes. En el día de ayer, la jueza Claudia Rodríguez Vidal dictó una medida precautelar para suspender el traslado. La resolución de Lorna no busca la suspensión de las operaciones de LAM ni en Aeroparque ni en el país, ya que no afecta sus rutas, sus aeronaves ni sus restantes espacios comerciales y operativos. Sin embargo, Cueto sostuvo que tal mudanza tornaría inviable la operación de LAM en el país. Por tal motivo, se le solicitó a la empresa que presente un informe técnico para demostrar esta circunstancia, ya que aún no han realizado ningún descargo ante la autoridad argentina. Que quede claro, nosotros no queremos echar a ninguna línea aérea que opera en la Argentina. Queremos anunciarles que en relación a la situación de LAM y a nuestras propias líneas aéreas de bandera, las líneas argentinas, desde el Gobierno Nacional hemos solicitado a la empresa Latam que contribuya a la reciprocidad de sus dos países de origen, es decir, que tanto Chile como Brasil autoricen a Aerolíneas Argentinas a realizar operaciones de cabotaje y que le proporcionen también hangares en sus propios aeropuertos, instalaciones de las que actualmente no disponemos. Este criterio de reciprocidad implica que cuando un país demanda determinadas licencias o beneficios a otro, debe a su vez reconocer las mismas condiciones en su propio territorio, lo cual es norma del derecho internacional y del sentido común.